Hola, buenas, ya estoy aquí y que os traigo hoy la charlotte. La charlotte ha sacado su nuevo calendario de adviento de este año y además lo ha sacado como primera vez con un lote que es el calendario más su nueva paleta que contiene 16 colores y un pincel para aplicar esas sombras. Ahora mismo el calendario solo se puede comprar con el lote, es la primera vez que lo saca a la venta, o sea que tranquilidad porque lo va a sacar más veces y ahora solo se puede comprar de esta manera, que es con el lote este especial. Lujo, ¿qué os puedo decir de la charlotte? Que ya tiene que vivir bien, nos saca estos brillos, el calendario ahora y todo muy bonito como siempre, muy bonito, muy bonito. Bien, os voy a contar los productos, el calendario os cuento primero como es por fuera. El calendario la forma la tiene igual que el del año pasado, es el mismo hermanito, lo que cambia es como está forrado. El año pasado era en dorado solo y este año es dorado pero con estrellitas. Más brillos, más brillos, ideal para urracas, como yo. Que yo veo la charlotte y yo no sabía que era urraca hasta que descubrí charlotte tilbury. Ahora veo sus envases y sale de mí la urraca que llevo dentro y hay que lo quiero todo, todo brilla, todo lo quiero, todo pa' mí, pa' mí. Ay, Dios, estoy, llevo desde que sé de este calendario aguantándome a mí misma, estoy conteniéndome. Os cuento los productos. El primer producto que contiene es el Glonder Glow y es de 15 mililitros, que este es un primer, este vino en una caja sorpresa, la última caja sorpresa que sacó la charlotte. Nuestra amiga vino este primer y es un primer que está muy bien. Sirve para utilizarlo tanto como vas solo y así de esa manera te unifica la piel y te da un brillo muy sutil, un brillo que la verdad que es muy agradable, tú te lo das. El brillo no se nota, no tiene partículas de glitter, no se nota, pero te deja la piel con un aspecto muy juvenil. Está muy bien y se puede utilizar también como base de maquillaje, o sea, antes del maquillaje y muy bien, te deja eso, la piel unificada y guay. Tiene, pues son 15 mililitros lo que viene, es el tamaño viaje y tiene un precio de 20 euros. El segundo producto que contiene este calendario es el Multimiracle Glow. ¿Y esto qué es? Es un limpio, un todo, bueno, un tres en uno, vamos a dejarlo. Es un limpiador, una máscara y un bálsamo hidratante, eso es. Nos dice que este tres en uno lo que te hace es, pues te sirve de máscara para, si te lo aplicas durante más tiempo, te sirve, o sea, solo el producto y te lo dejas durante un tiempo, te sirve como máscara, aparte te limpia la piel y te hidrata y te suaviza, básicamente, e ilumina. Tiene, viene en este tamaño viaje, viene en 15 mililitros y tiene un precio de 15 euros. Siguiente producto que contiene este calendario, el Guth Skin Climb Mask. Este contiene 15 mililitros también y tiene un precio de 15 euros. ¿Y esto qué es? Es su máscara de arcilla, yo esta no la he probado, es una máscara de arcilla rosa, que ilumina el rostro, lo alisa y disminuye la apariencia de los poros. Yo esta no la he probado, pero tengo otra, que está bien de arcilla rosa australiana, que está muy bien. Que yo esa sí la puedo recomendar, o sea, el ingrediente principal es el mismo, parece ser. Siguiente producto, o sea, que esta estará bien, porque a la que yo conozco está muy bien. Siguiente. Del charlote y empezamos. Charlotes Magic Cream, la crema de la charlote, que yo por aquí tengo el botecito chiquitín, chiquitín. Que yo esta crema, en la caja que hice del sorteo de los 3.000 suscriptores, le envié el tamaño original porque me lo compré, pero casualidad, pues así es la vida. Me compré un lote de la charlote, que venía la crema y venía el serum. Y casualidades de la vida, en una caja de ASOS vino esta, que es la mini, la charlote, la crema mini, y probé esta. Y entonces me di cuenta que es una crema que no es para mí. Mirad, es una crema hidratante, pero para mi gusto, para mi tipo de piel y el tipo de cremas que a mí me gusta, es una crema un poco densa. Más densa de como me gustan a mí. A mí me gustan las cremas muy ligeras. Huele muy bien, es muy agradable, se absorbe bastante rápido, pero a pesar de eso, a mí no es para mi piel. Yo es una crema que la recomiendo para pieles secas. La piel es seca, sí, pero para mi tipo de piel, que la tengo mixta, para mí espesosa demasiado, no sé. No, no, no es para mí. Pero bueno, es una crema que está, es muy famosa, está galardonada en el mundo mundial, tiene muchos premios, y es una crema que ella la sacó solo para las, para las modelos, cuando ella hacía en Hollywood, porque está la charlotea, ha vivido en Hollywood, ahora vive en Ibiza, ya va aprendiendo. Pero está vivido en Hollywood, y trabaja mucho en Hollywood, en pases con las modelos, Pequipayá, y es una crema que la creó para antes de maquillar, y tuvo tanto éxito que la tuvo que fabricar ya, pues eso, para venderla, porque es una crema que se vende muy bien. Y nos dice que esta crema es la charlotea Magic Cream, tiene un precio, o sea, son 15 mililitros, lo que va a venir es el tamaño de 15 mililitros, y tiene un precio de 30 euros. Y nos cuenta, que esta es una crema hidratante, antiarrugas, que está impregnada con una mezcla de 8 aceites. Siguiente producto, el Charlottes Magic Serum Crystal Elixir, de 8 mililitros, que tiene un precio de 30 euros. Este sí lo tengo yo, y este lo utilizo, lo estoy utilizando ahora mismo. Y a mí es un serum que me gusta mucho, se absorbe muy bien, te deja la piel muy bien cuando te lo das, y me parece un serum muy agradable. Milagroso tampoco me parece, pero sí me parece buen serum, sí, sí, no he visto yo que sea... Tengo otro serum para enseñaros, que sí me parece milagroso, sí, pero este no, no. Teniendo este es lo que pasa, cuando tienes cosas, estás utilizando a la vez dos productos, y notas mucho la diferencia de uno a otro, es una pena. Bueno, es una pena por el que no notas tanto efecto. Bien, y el serum este que me gusta, de todas formas, os cuento. Tiene 8 mililitros, tiene un precio de 30 euros, y es un serum hidratante, que da un aspecto joven a la piel, y contiene vitamina C. Siguiente producto, El Beauty Licht, en el tono Spotlight, el tamaño completo, que tiene un precio de 35 euros. ¿Y esto qué es? Este es el iluminador que quería mi amiga Silvia, este justamente, es de la gama Hollywood, y este es un iluminador líquido, con pigmentos de oro rosa y perlas, y nos dice que aporta brillo y reflejos. Siguiente producto, El color Chameleon Ice Shadow Pencil, de la línea Pillow Talk, que tiene un precio de 25 euros. Y este nos cuenta que es un lápiz, una sombra de ojos en lápiz, y que... ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Que me pierdo aquí. ¿Qué es? Esperad que me pierdo. Eso, un lápiz de sombra de ojos, en un tono de bronce, y que dura hasta 10 horas. Perdonad que me pierdo. La vida me pierde la Charlotte, la Charlotte sí que me pierde a mí. Esta me pierde. Sí, no sé qué tiene, esta mujer me pierde. Es que me la tengo que mirar. Sí. Siguiente producto, El Matte Revolution Lipstick, de la línea Pillow Talk, que es el Pillow Talk, que en el tono Pillow Talk Medium. Tiene ese tamaño completo, y tiene un precio de 32 euros. Y este es un labial que nos dice que es un tono ideal, para pieles, para pieles de tono medio, eso es. ¿Dónde lo tengo? Este me gusta a mí mucho, y nos dice que te deja los labios muy hidratados. Este es muy bonito. No es este, yo os llevo hoy uno de la Charlotte, pero no es este. Pero es muy bonito. Os dejo, como estáis viendo, os dejo las fotos y los swatch, de todos los productos, para que os hagáis una idea, y las texturas también de las dos cremas. Siguiente producto, el Matte Revolution Lipstick, este es el que os he dicho, que tiene un precio de 32 euros, que eso no sé si he dicho, es el tamaño completo. Y son unos labiales que son, yo creo, no pueden ser más cómodos de llevar, son súper cómodos. El siguiente producto es el Wolf No Shame Eyeliner. El tamaño completo, o sea, viene el precio, el tamaño completo, y este el que viene es el tamaño viaje. No he encontrado el precio del tamaño viaje, pero yo he calculado que unos 15 euros. Y este es un delineador de ojos, en un tono, vaya rojizo, que se puede mezclar, y que dura hasta 48 horas. Este no lo tengo, no tengo ni una eyeliner de la Charlotte, ni uno. No sé qué me pasa a mí con eso. El siguiente producto, el Legendary Lashes Volumen 2 Máscara, en tamaño mediano, que no viene tampoco el precio, o sea, este en mini no lo venden, venden la PILOTAL, la máscara PILOTAL, pero esta no la venden. Pero el tamaño completo, tiene un precio de 32 euros. Y esta es una máscara de pestañas, que es súper voluminizadora, que es resistente a la humedad, y esta es la máscara, que también vino en la caja sorpresa, que nos estuvimos riendo, ¿por qué? ¿Por qué nos estuvimos riendo? Porque dicen que amplía las pestañas, las alarga un 507%. Alguien mide, alguien donde la charlote, ella tiene a alguien, ella está en Ibiza, con sus cosas, su playa, sus cócteles, o no, no lo sé, en Ibiza. Y tiene a alguien midiendo, la pestaña, entonces, un 507% más, de alargamiento, no un 500%, que si, ese 7%, es el que luego te da problemas, cuando te pones las gafas, porque con un 500% más, todavía las gafas, te dan, o sea, te dan sin molestarte, pero ese 7% hace que los pelos, de las pestañas, te den en los cristales, así que tenerlo en cuenta, a la hora de, o de comprar, de comprar los gafas, porque la máscara de la charlote, hay que tenerla. Sí, el siguiente producto, la, no, la no, el, el Lip Check Pillow Talk Medium, en tamaño viaje, que el tamaño completo, no, tiene un precio de 22 euros, y nos dice que es ideal, para, para la piel en tonos medios, también. Siguiente producto, el Airbrush, Airbrush, Flower, Flower, oye, Flowerless Setting Spray, en 34 mililitros, que tiene un precio de 18 euros, y este nos dice, que es un fijador hidratante, ligero y sin aceite, y que fija hasta 16 horas. Estos son todos los productos del calendario, y ahora os cuento, el lote este, viene también con una paleta de sombras, que es una paleta que he sacado nueva, que es la, en paleta de ojos, Instant Smoking Eyes Are Forever, tiene 12 tonos mágicos, nos dicen, y que sirve para hacer 4 looks aburridos, y nos, y luego aparte, incluye un, un, un pincel, para las sombras de ojos, este es un mini pincel, este lo, o sea, la paleta, más el pincel, este si se lo vende, la Charlotte solo, y tiene un precio de 70 euros, y ahora ella vende el calendario, más el lote este, por 260 euros, no sé el precio que va a tener el calendario solo, porque, solo viene el precio del lote completo, yo calculo que el calendario va a estar, por, como poco, por 200 euros, 200, sí, 200 euros le calculo yo, que te ahorres al comprar ahora el lote, que te ahorres 10 euros, así que, esto es lo que hay, que vais a hacer, yo voy a esperar, yo no me lo voy a comprar, es un calendario que yo llevo todos los años, desde que, hace tres años que lo conozco, y es un calendario que siempre me he planteado el comprármelo, pero no me lo voy a comprar, porque hay varios productos que ya tengo, luego, porque trae muchos productos de cuidado, o sea, trae el, me interesan, pues la Magic Cream es el único producto, de todos los que trae, que a mí no me, no, no me llama la atención, el resto de productos me interesan, pero es que, el lote en general, hay varios productos que ya tengo, y entonces, no sé, no, no, voy a aguantarme, si puedo, y estoy, estoy haciendo mi máximo esfuerzo por aguantar, porque a mí la charlote me pierde, entonces voy a esperar a ver las cajas de, las cajas sorpresa, porque charlote normalmente, ahora, antes de las navidades, saca otra vez, sacará otra vez dos cajas sorpresa, hace poco he sacado una, que os dejo el vídeo por aquí, tin, hace cada una, suscribirse, que se me olvida, suscribirse y compartir, para que todo el mundo se entere, de este canal, de los calendarios, los chollazos, los ofertores, de niña, que me lo quitan de las manos, así que ya sabéis, suscribirse, compartir, para que seamos más, para que seamos más, hoy me decía una chica, en un comentario, bueno, si hoy me lo decía, y hoy lo he leído, es que menos mal, o sea, me alegro que Luchi, te haya recomendado, que no conocía ningún canal, que se dedicara solo a calendarios, y a cajas de suscripción, pues mirad, compartir, es vivir, si alguien no lo conocía, quiere decir, que mucha gente, no ha visto nunca este canal, así que ya sabéis, compartir, para llegar a más gente, lo que os digo, yo voy a esperar, las cajas sorpresa, y luego ya veré, en las cajas sorpresa, normalmente dice, dos productos, de los que llevan dentro, y si me interesa, pues a ver, en este calendario, el calendario, solo creo que está bien, pero por ejemplo, no lleva ninguna paleta, de sombras, solo si compras el lote, ahora tienes el paletón, pero no tiene ninguna paleta, lo que es el calendario, entonces, no sé, vosotras veréis, yo esto es lo que os cuento, esta es mi opinión, y es lo que pienso, lo que pienso, sí, y lo que voy a intentar hacer, que puedo acabar, luego un día, que os pongan, que os aparezca la fotita, y en el vídeo, un boxin calendario de la charlote, porque, que me haya tentado mucho, pero no, voy a aguantar, voy a ser fuerte, así que nada, estaros muy bien, muchísimas gracias, por estar aquí, por ver el vídeo, y por ser tan majas, y tan buena gente, un besazo, muy gordo, aguri, os dejo el link abajo, por cierto, para que os suscribáis, y para que, para que tengáis, podéis llegar a este súper ofertón, ay, el link lleva, un descuento, me parece que es, de 10 euros, de acuerdo, no sé si el link, va a ser, el descuento ese, va a servir, para el calendario de adviento, pero si no, sirve para, para otras compras, que hagáis después, porque la charlote, tiene un principio, pero luego, no tiene un final, esto de la charlote, es empezar a comprar, cuando empiezas, luego es complicado, dejar de comprarse, un besazo, muy gordo, estaros muy bien, y a disfrutar de la vida, aguri, y a disfrutar de la vida,